Hola a todos y todas y todes, ¿cómo están? Bienvenides a este número 16 de webinar. Hoy tenemos una invitada muy especial que hará su presentación, Tere, en un ratito. Gracias por estar una mañana más. Estamos ya en la tercera semana de webinars de la segunda serie, es decir que nos venimos encontrando un montón. Espero que estén con sus matecitos, tecitos, todo lo que necesiten para tener energía un lunes. Y damos inicio. Muchas gracias a quienes se están sumando por primera vez a los webinars. Este fin de semana recibimos muchas inscripciones, así que les damos las bienvenidas con mucho amor, como siempre. Antes que nada y antes de iniciar, porque tenemos una mañana intensa y muy linda, voy a hacer como hizo Walter el viernes pasado y voy a dar los agradecimientos antes, porque sé que estamos todes y después ya es más difícil, porque hay muchas personas atrás de toda esta gran movida, como dijo Mariana Maggio cuando arrancamos, y es importante que, nada, mencionarlas, nombrarlas y que estén con nosotres de alguna manera hoy acá también, aparte de todo lo que hacen por detrás. Así que les agradecemos muchísimo a Diego Restucci, a Mariela Poggi, a Marcelo Aceituno, a Magali Sánchez, a Flor Loíacono, a Tomás Marqueta, a Florencia Guastavino, a Nicolás Greco y a Constanza Verón. Particularmente le agradecemos un montón a la Universidad Nacional de Quilmes, al equipo de la Universidad Nacional de Quilmes Virtual, y obviamente a Wikimedia Argentina, por estar acompañando estos webinars y permitir que esto sea de la manera que está haciendo, y obviamente a mis compañeros y compañeras que están presentes, a María Teresa Lugo, obviamente, a Walter Campi, que veo que hubo un cambio de look por ahí, el fin de semana, y a Denise Pari, que hoy es su cumpleaños, así que muy feliz cumple, Denise. Gracias. Y bueno, en cuanto a detalles, saben de lo que sigue, cómo nos inscribimos, si tienen dudas sobre los materiales, etcétera, al final del webinar paso el chivo de siempre, para que continúen estando atentos y atentas a esa información, y cualquier cosa me pueden contactar por mail como lo vienen haciendo. Paso la post a Tere, así iniciamos y disfrutamos de este evento. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por estar. Gracias. Hola, Lu, ¿cómo les va a todos y a todas? Bueno, gran momento hoy. Bueno, sigo agradeciendo, ¿no? Esto que les dijimos desde el primer momento, que los más agradecidos somos nosotros, por compartir con ustedes, nos hacen más lindas las mañanas, nos hacen mejor paso semanal. Feliz cumple, Denise, ya acá somos un grupo de colegas y amigos, ¿no? Porque creo que venimos acompañándonos en esta red que se ha armado hermosa, hermosa, hermosa. Así que bueno, y quiero presentar a una colega muy, muy querida, que hoy está haciéndonos su generosa participación en medio de las hiper responsabilidades que tiene en este momento. Así que es un triple o cuádruple agradecimiento, porque no es fácil tenerla hoy con nosotros, pero realmente es un lujo. Es Laura Marés, y la voy a presentar humildemente como ella quiso, sé que es mucho más su currículum, pero ella ha pedido que la presentemos así, muy, yo diría, sutilmente o escuetamente. Laura es la gerenta general de educar, como todos ustedes saben, y es especialista en el uso de tecnologías para la educación. Es muchas más cosas, yo creo que te quedaste corta, te quedaste corta, Laura, pero creo que lo más importante es la responsabilidad que estás llevando en este momento, y el desafío que tenés por delante en el medio de la emergencia. Así que, nada, hay mucha expectativa con tu presencia, tenemos casi 400 personas en este momento conectadas, se van a seguir sumando, hoy hubo una explosión de inscripciones, como dijo Lu, así que bueno, simplemente pasarte la palabra en esta conversación, y agradecerte desde la Universidad Nacional de Quilmes, y desde Wikimedia Argentina, que puedas estar esta mañana con nosotros. Así que adelante. Bueno, muchas gracias Tere, gracias Lucina, bueno, Wikimedia y la Universidad de Quilmes, como si no tuviera ya suficiente estrés estos días, ustedes me suman mucho más estrés, o sea, tengo que hacer una charla mejor que la que hizo Mariana Maggio, me dicen que se juntó un montón de gente, veo varios conocidos en la audiencia, como Patricia Sarlé, o Walter Campi, o Flavia Ricci, mucho, pero bueno, haremos lo mejor posible. Y efectivamente, lo que siento es que esto es lo más lindo, y lo más importante que me tocó hacer en la vida, en términos profesionales, y por eso es que cuando pienso en otros antecedentes, en comparación a este momento, me parecen tan chiquitos que prefiero decir lo que soy ahora. Recién un amigo me hizo notar que tengo a Sarmiento y a la bandera atrás, más educación no se consigue, pero bueno, no es por montaje, sino porque me vine en el ministerio a una sala que estuviera vacía, y buscando una ubicación que diera bien la luz y todo eso. Así que, bueno, empecemos. Un poco la idea de hoy era contarles cómo vamos trabajando, cómo vamos pensando las cosas, cómo hacemos lo que hacemos. Yo empecé en educar en esta etapa, ya había estado antes a cargo del portal, pero empecé como gerente general el 18 de febrero. Y empezamos lo que creíamos que era un ritmo grande de trabajo, con muchos desafíos, con muchas ganas de recuperar algunas cosas que se habían dejado de hacer, la impronta de educar se había deslucido mucho en los últimos años, no por desconocimiento ni por interés, sino por distintos perfiles. Algo que a mí me interesa mucho marcar en las distintas veces que me lo preguntan, es que lo que yo creo es que, no estoy tan segura de que haya gente que haya las cosas bien y otros mal, o que nosotros seamos mejores que, no, creo que hay distintos enfoques, distintas formas de verlo, y durante la gestión anterior el foco era otro, el foco era quizás en temas de innovación, como la robótica o una idea de educación digital, que es diferente de la que tenemos actualmente. Entonces, como decía, cuando empezamos, creíamos que era un periodo intenso, donde había muchas cosas que hacer, queríamos recuperar los recursos que se habían dado de baja, queríamos empezar a pensar un plan de conectividad, que veníamos conversando con el ministro, que queríamos lanzarlo en coincidencia con los 10 años de conectar igualdad, y de golpe nos pasa esto. El 6, 7 de marzo me llama y me dice, mira, anda pensando algo por si llega a haber que cerrar las escuelas unos días. Y si ustedes vuelven a lo que era nuestro pensamiento a fines de febrero, principios de marzo, era eso, digo, yo primero, los primeros días atajé a varios proveedores de plataformas que venían a presentarnos la solución mágica para la pandemia, y yo les decía, pero por favor, nosotros nuestro problema es el dengue, no, el coronavirus, eso es, por favor, está lejísimo. Bueno, todo se fue sucediendo muy rápido. Hoy hablaba con la querida Gabriela Bergomás de Entre Ríos, que le decía que esto es como un máster acelerado en políticas públicas. Y en realidad es como una muestra de cómo es la sociedad en general en los últimos 20 años, donde las decisiones no son de muy largo plazo, largo plazo es un año o dos años, pero llevado a lo exponencial, donde largo plazo es un mes. Así de loco o de extraño como suena. Entonces, el 6 de marzo empezamos a trabajar sobre este supuesto de que tal vez se cerraran las escuelas unos días, y empezamos a trabajar con el equipo de EDUCAR en recuperar los recursos que fueran más adecuados para que los chicos pudieran trabajar solos. Acá también digo que esto lo pudimos hacer en una semana, como lo hicimos el mismo domingo que se anunció que se suspendían temporalmente las clases presenciales, nosotros estábamos publicando el portal, sacando una URL nueva, todo eso. Esto también lo pudimos hacer porque primero era como llegar a una casa donde yo ya había estado, entonces sabía dónde estaban los interruptores. Y después porque hay un equipo maravilloso que quedó trabajando, desarrollando las políticas públicas, como Mayra Bota, que varios de ustedes la conocerán, como Cecilia Sagol, que se ha vido un ratito y la estamos recuperando. Digo, había mucha gente desde la infraestructura, desde los contenidos, desde el desarrollo, que estaba ahí, que sabía lo que había que hacer. Nosotros ya habíamos atravesado en algún momento la gripe A, varios años atrás, con el querido ministro Tedesco, que se cumplió tres años de su fallecimiento hace muy poquito, y habíamos tenido una experiencia parecida, tener que reaccionar muy rápido, solo que a una menor escala. Entonces, esto fue lo que nos permitió en una semana tener una propuesta nueva. Los chicos me dicen, los que están ahora en educar, me dicen Tang, vieron la propaganda de Tang, que dice quiero más, quiero más Tang, porque yo todo el tiempo estoy pidiendo un poco más, que vayamos un poquito más lejos. Entonces, sacamos eso, y el mismo domingo a la noche, el domingo 16, que estábamos publicando la página, fue un fin de semana muy intenso también, porque estuvimos sábado y domingo en el ministerio, todo el gabinete trabajando, las resoluciones que había que sacar, el formato de lo que había que publicar, y ahí ya empezábamos a tener la sensación de que esto iba a ser más grave de lo que esperábamos. Todavía no estaba declarado el aislamiento social, pero empezábamos a ver que esto iba tomando intensidad. Y además, hay algo que yo he aprendido en estos años, estos 20 años de estar en relación con el gobierno, uno aprende que nada es aislado, todo es sistémico en el mundo en general, pero en particular en educación, vos no podés tirar solo de un hilo y esperar que se mueva solo lo que está en la punta de ese hilo. Hay muchas cosas relacionadas. Entonces, el mismo fin de semana, donde muchos padres tironeaban, diciendo, cierren las escuelas de una vez, ¿qué están esperando? ¿Por qué no cierran las escuelas? Estábamos, por ejemplo, reunidos con el Ejército y la Cruz Roja, pensando cómo se iba a trabajar con las viandas, porque las escuelas también es un lugar donde los chicos van a comer, y donde los chicos van a buscar contención. Y otra cosa que está pasando, que se ve ahora en estos días, es que hay menos denuncias de abuso sexual de los chicos, o de maltrato, a pesar de que se sabe que hay más casos. Y eso pasa fundamentalmente porque las denuncias muchas veces vienen a través de los docentes. Los docentes son los que detectan que hay un problema, o que tienen el ratito del recreo, que lo ven en chico apagado, o que lo ven mal, y que detectan una situación y hacen esa comunicación. Entonces, recordando de nuevo a Tedesco, en la época de One Laptop per Child, donde Negroponte hablaba de que había que entregar las computadoras a los chicos, y que los chicos solos iban a saber qué hacer, y que no hacía falta capacitar a los maestros, porque los chicos iban a saber solos, abrir una computadora y usarla. De hecho, hay una experiencia muy curiosa que se hizo en el África, que tiraron, a mí me parece brutal, pero tiraron computadoras o tablets desde unos helicópteros, para ver cómo los chicos reaccionaban, y volvieron al mes, y las chicas la estaban usando, y demás. Tedesco decía, si van a romper la escuela, inventen algo antes, porque les aviso que en la escuela pasan muchas más cosas que dar clase. Y Tedesco, bueno, era un sabio. Entonces, cualquier decisión que tenemos que tomar, la tenemos que tomar pensando en todo lo que está relacionado. Ese mismo lunes que entonces se publicó, bueno, el domingo a la noche, el portal nuevo de recursos, había un segundo grupo pensando en cómo iba a ser la siguiente instancia. Y así nos vinimos manejando estos 45 días, o no sé bien cuántos son, 50 días, donde estamos siempre trabajando como en dos niveles. y ese mismo día empezamos a pensar cómo tenía que ser un portal que avanzara un poco más hacia la idea de acompañamiento de clases. Nosotros, la primera propuesta que hicimos, cuando empezó Seguimos Educando el 16 de marzo, era solamente y estrictamente una colección de recursos. Recursos para que los chicos pudieran hacer en su casa, o con los docentes, o con la familia, solos o acompañados. Pensando en esta situación, una semana, dos semanas, un mes. Después empezamos a trabajar sobre una segunda etapa que incluía orientaciones, porque todos nos empezamos a preocupar y a angustiar un poquito. Empezó a pasar además que teníamos en simultáneo reclamos de padres diciendo mi escuela no da nada, reclamos de padres diciendo mi escuela da muchísimo, reclamos de docentes que decían estoy contestando WhatsApp a las 12 de la noche, y por supuesto reclamos por no tener equipamiento ni conectividad. Entonces, desarrollamos junto con las direcciones de nivel, el Ministerio tiene la Secretaría de Educación, una dirección de nivel inicial, primario y secundario, desarrollamos una serie de orientaciones pedagógicas que tenían que ver con esto, con cómo trabajar con esos recursos, con cómo trabajar en esta situación, escribimos una nota que se llama algo así como Educar con poca tecnología, escribimos, digo yo, la escribió Cecilia Azagol, pero es una nota muy buena que habla un poco de eso, de no querer forzar la máquina. Esto es algo que yo vengo diciendo en todas las veces que me hacen una charla o un webinar o que conversamos con alguien, que es muy muy importante no pedirle normalidad a la relación escuela-docente-alumno-familia, porque no la podemos tener. La semana pasada UNICEF nos mostró unas primeras conclusiones de un estudio que sacó que el 80% de las madres son las que, mejor dicho, en el 80% de los casos la madre es la que ayuda a los chicos con la tarea. Porque la verdad es que por mucha, por más que haya corrido mucha agua bajo el puente y que hay mucha lucha de los derechos y demás, las familias en gran parte siguen siendo tradicionales, donde la madre es la que cocina, la que limpia y la que atiende a los chicos y el padre es el que provee. Entonces, si a eso le sumamos que una gran parte de nuestros docentes son mujeres, esas mujeres son madres, que tienen que ocuparse de sus chicos, que tienen que hacer la tarea, la comida, tienen que dar clase y tienen que entender qué les pasa con su vida, con su pareja y con su situación en general de vida. Es muchísima carga. No todos los maestros, no todos los y las docentes han sido preparados, por más que se ha dado distintos tipos de capacitación, la capacitación no llega a todos, no todos aprenden de la misma manera, el mismo ritmo, no todos tienen la misma aptitud o actitud, no todos tienen las mismas condiciones de conectividad. No solo eso, no todos tienen el mismo lugar. Nosotros todos estamos ahora sentados en que veo muchas bibliotecas de fondo, o todos tenemos algún escritorio, un espacio. Bueno, muchos docentes viven en dos ambientes con tres hijos. Pedirle a ese docente que dé cuatro horas de clase es una locura. Sumado a que no he visto a nadie que pueda argumentar que cuatro horas de clase online sirvan para algo. Yo los estoy viendo a ustedes y veo ventanitas, algunos, los puedo ver más, pero no es que los veo cara a cara y puedo entender lo que están haciendo. No tiene mucho sentido pedirle a un maestro o una maestra que esté cuatro horas sentados con sus alumnos mirándolos en pantallita. El sistema mundial de internet colapsaría, además. Nosotros, entonces, mucho más alentamos esta idea de educar con poca tecnología. Creemos que es importante mantener el contacto, pero que ese contacto puede ser cinco, diez, quince minutos al día. Puede ser un ratito a la mañana, puede ser un ratito a la tarde. Creemos también que es importante ordenarse. Ayer salió una nota muy buena en página 12 que habla Diego Golombé que es otra especialista que no me acuerdo del nombre y que hablan de la importancia de tratar de ordenarnos y de tratar de levantarnos a las nueve de la mañana. Parece una tontería, pero levantarse a las nueve de la mañana es un poco ayuda a ordenarse. Cuando uno dice bueno, me quedé hasta las cuatro de la mañana mirando Netflix, bueno, diría mi madre, si te levantás a las nueve no te va a pasar más eso, vas a ver cómo te deja de pasar al segundo o al tercer día. Entonces, tratar de tener un orden nos ayuda a todos, a una, a una persona y a la familia. Entonces, a los chicos decirle bueno, desayunamos ocho y media y a las nueve se sientan un ratito con la profe, con la maestra que les dice buen día y les da la consigna del día. Por ejemplo, a las nueve, a las diez, lo que sea. Los chicos después trabajan solos con las herramientas que tienen y después se vuelven a encontrar a la tarde o le mandan la tarea a la tarde. El docente y la docente también tiene que poder tener ese espacio de decir, bueno, yo contesto, no sé, por ejemplo, contesto WhatsApp hasta las seis de la tarde. No contesto WhatsApp a las once de la noche ni a las cuatro de la mañana. Me mandás tu WhatsApp a esa hora y te lo voy a contestar mañana. mañana. Entonces, esas pautas de orden y de prudencia con nosotros y con los otros es un poco lo que queremos instalar. Como les decía, vamos siempre trabajando en dos o tres líneas en paralelo. Entonces, la segunda línea fue esta y dando algunas pautas para los docentes, para los alumnos y para la familia. Seguimos trabajando en eso, es muy difícil, es muy difícil. Otra cosa que se aprende en las políticas públicas, y Tere, que es una gran investigadora y ha estudiado muchísimo, lo sabrá, es que nunca podés dejar contentos a todos. Nunca. Siempre hay alguien que te va a decir, pero están haciendo demasiado o están haciendo demasiado poco o deberían hacerlo de tal otra manera. También algo que uno aprende cuando está haciendo esas políticas públicas es que es mucho más fácil hablar desde afuera de qué hacerlo. Por esto que les decía de la complejidad que tiene el sistema. Entonces, fuimos trabajando en esta segunda línea de acompañamiento y pensando a la vez, bueno, vamos a tener que hacer un poquito más, esta ola va creciendo, tenemos que pensar más relacionado con, Paula dice el sistema es muy heterogéneo, exactamente, es una palabra que uso mucho para definir cuando alguien dice porque los docentes son, no, los docentes no son, los docentes son un colectivo de casi un millón de personas que son muy distintos entre sí y los alumnos no son nada tampoco, los alumnos son muchas cosas distintas y es muy importante ser respetuoso de esa diversidad. Entonces les decía, fuimos pensando en esa tercera etapa que tenía que ver con acercarse un poco más a las clases sin acercarse del todo. Siempre fuimos muy respetuosos del ministro para abajo de decir que lo que nosotros hacíamos no era educación virtual, no era educación a distancia que además la ley no lo permite, la ley permite la educación a distancia a partir de los 18 años, sino un acompañamiento para este tiempo que tampoco son vacaciones. Entonces sacamos la programación en televisión, seguimos educando, se fue convirtiendo en un programa con cada vez más caras. A mí me gusta hablar de círculos concéntricos porque tuvimos un primer nivel que es el portal que logramos que fuera gratuito a través, su uso fuera gratuito a través del celular que no consuma datos. Tenemos un segundo círculo más amplio que es Canal Encuentro y Paca Paca. Un tercer nivel más amplio que es la TV Pública y todas las repetidoras del país donde llegamos a muchísima más gente. Los programas están divididos en siete franjas que cubren los 12 barra 14 años que tiene la educación inicial, primera y secundaria. Como seguramente muchos de ustedes saben el sistema no es homogéneo en todo el país, no todos tienen de primero a séptimo grado y de primero a quinto año sino que en algunos lados son seis y seis. Entonces hicimos siete franjas que son dos de educación inicial, cuatro de educación primaria y tres de educación secundaria para cubrir toda la educación. Me pregunta María la conexión, bueno, no puedo contestar todas las preguntas pero algunas que veo que van alcanzadas las voy diciendo. El sistema se llama Zero Rating que implica que las telefónicas liberan la navegación en ciertas IPs. Entonces las tres empresas de telefonía celular liberaron la navegación primero en Seguimos Educando y Educar y después a eso se sumaron los portales provinciales y las universidades de las universidades de todo el país. Públicas, gracias. Entonces empezamos a trabajar más con una idea de, como les decía, estos círculos concéntricos de tener el portal, Canal Encuentro, la TV pública, la radio, la radio es un medio sumamente interesante, muy rico, que nosotros en Buenos Aires por ahí no lo vemos tanto, ya lo hemos perdido. a mí me pasa que me gusta escuchar radio y hay mucha interferencia en mi zona, entonces nunca escucho bien y termino no escuchándola, pero en el interior muchas veces la radio es algo que acompaña todo el día y que queda una radio prendida de la mañana a la noche. Yo tengo el recuerdo, yo vivía en San Nicolás, en San Nicolás de los Arroyos, y en mi casa estaba prendido radio nacional todo el día y yo almorzaba con la hora de los bancos y me quedó grabado el jingle que era a las 12 la hora de los bancos y a esa hora no me traía la comida porque después me iba a la escuela. Entonces, la radio es una gran compañía en muchísimos lugares, en el campo y ahí hay siete horas de programación, que es un montón. Hay autores que leen sus propios libros, hay maestros que dan las clases, este mismo pasa en la televisión pública, hay 12 animadores o periodistas acompañados de un docente que el docente que ustedes ven es un docente real del aula, se equivoca, sí, algunas veces se puede equivocar, todos nos equivocamos alguna vez, pero son 14 horas de vivo, es muchísimo hacer 14 horas de vivo todos los días, es mucha presión, es mucha carrera y bueno, trabajamos un poco de esa manera. A esos círculos concéntricos, dos semanas después le sumamos los cuadernillos, porque aún yendo a la radio y trabajando con las radios universitarias y las radios comunitarias y las repetidoras de Radio Nacional, de todas maneras no se llega a todos. Entonces se hicieron cuadernillos impresos que se distribuyen a través de los supermercados, porque el supermercado es el lugar al que cualquiera puede ir, digamos, que estás habilitado para llegar, y en esos supermercados están los cuadernillos que son de los distintos niveles. Una cosa muy interesante que pudimos hacer con no poco trabajo es articular lo que se publica en el cuadernillo, en la radio, en la tele y en el portal. Entonces, trabajando con los niveles que les decía antes, las directoras de nivel inicial y primario y secundario, ellas van dando un poco la pauta de acuerdo a las NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, de cuáles van a ser los temas de cada día. ¿Se repite la clase? No, no se repite la clase. Primero, porque como dijimos, estamos agrupando de a dos grados por nivel. Segundo, porque no podemos cubrir todas las horas de clase, como les dije antes, no hay forma de que un chico esté cuatro horas conectado. Entonces, lo que se hace es concentrarse en algunos contenidos que son los más importantes. y sobre eso, trabajar en los distintos medios. Bueno, como les decía, les hablaba del equipo paralelo, del segundo equipo. Tenemos ahora un segundo equipo que está pensando en, bueno, el tiempo, ya lo vieron, lo dijo el ministro Trota varias veces, lo dijo el ministro, el secretario Bullrich, que está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, lo han dicho varios ministros, esto va a ser largo, lo dijo el presidente el jueves, la normalidad falta muchísimo para la normalidad, el viernes, perdón. Entonces, estamos pensando en un modelo de vuelta a clases que puede llegar a ser que primero vuelvan los últimos cursos de cada nivel, o sea, séptimo grado y quinto año, estamos hablando de modelos donde pueda ser que haya chicos que vayan lunes, miércoles y viernes y chicos que vayan martes, jueves y sábado, eso requiere pensar de nuevo muchísimas cosas, de cómo se articula, qué se hace con los profesores, cómo vas rotando las materias para que no le toque a un chico siempre física, química, matemática y al otro lenguas sociales y naturales, entonces, tenés que ir articulando. Laura, sábado fue una forma de decir, digo, estamos entre los escenarios que estaríamos manejando. Entonces, hay que ir pensando un poco cómo sería esa vuelta a clases y en ese cómo sería esa vuelta a clases estamos trabajando muy fuerte en lo que llamamos el programa federal Juan Amanso. Nosotros estábamos trabajando sobre la idea de un plan federal de conectividad que ahora va teniendo cada vez más partes, cada vez más componentes y un componente es una plataforma nacional de aprendizaje que no sería exactamente MOOCs como alguien preguntó porque nosotros no queremos sacar al docente de la ecuación. Nosotros creemos que en la educación sobre todo en la escolar el docente es fundamental. Entonces, lo que hagamos va a seguir considerando a la relación docente-alumno. Estamos pensando en una plataforma de aulas que no sea una plataforma comercial porque creemos que es un momento fundamental para que el Estado para que el gobierno plantee cuál es el sentido pedagógico de una plataforma y creemos que eso no lo tiene que hacer una multinacional creemos que lo tenemos que hacer nosotros tenemos un montón de profesionales súper valiosos y creemos que la lógica de cómo presentar estos contenidos que acompañan al docente la tenemos que pensar entre nosotros y cuando digo entre nosotros no digo cuatro genios sentados en esta oficina sino trabajando con las 24 jurisdicciones entendiendo qué pasa en cada una de las provincias entendiendo cómo funciona una provincia como Entre Ríos o como Santa Fe que hace muchos años que tienen propuestas virtuales y cómo funciona una provincia como Jujuy o Salta que no tienen la capacidad de desarrollar esos recursos entonces queremos hacer esta plataforma federal de educación donde funcione como un gran repositorio de recursos donde haya recursos de los que tiene RELPE más los recursos que tienen las provincias que haya una red de intercambio que es algo un viejo sueño que teníamos un repositorio de recursos educativos abiertos donde cada provincia y cada escuela y cada maestro puede elegir cuáles son los que quiere para su clase que pueda hacer su propia curación de contenidos y que esas aulas estén a disposición de los distintos maestros y de las distintas provincias después el siguiente componente del plan Juan Amanso es la conectividad queremos llegar con la conectividad no lo vamos a poder hacer ahora pero sí a lo largo de los próximos dos años de todas las escuelas primarias y secundarias en este momento hay un 40% de escuelas conectadas que son 60% de los chicos porque se privilegiaron los centros urbanos para cubrir más cantidad bueno nosotros queremos ir un poco el componente fuerte sobre el que nosotros trabajamos digamos tenemos dos ejes la inclusión y la educación de calidad entonces queremos ir por todas esas escuelas que hoy no tienen conexión y a eso hay que sumarle recuperar o mantener las que fueron conectadas porque cuando digo fueron conectadas es se hizo la instalación se hizo el pusio tecnológico pero después hay que pagar todos los meses esa conectividad entonces ahí estamos trabajando con ARSAT con ENACOM para ver cuál es la mejor manera de llegar a todas las provincias de cumplir con el servicio universal que es una vieja ley que nunca se termina de aplicar por lo cual las telefónicas en realidad subsidian parte del costo de este programa y pensar soluciones creativas soluciones alternativas para los lugares donde no se puede llegar de ninguna manera donde no importa que vos lo quieras hacer no llega el tendido troncal y no hay tampoco 4G de las telefónicas entonces pensar si en esos casos lo mejor es lo satelital que yo estoy convencida que no o alguna solución alternativa o redes de servidores que se actualicen periódicamente para darles una idea no tengo el dato exacto ahora pero conectar satelitalmente a una escuela rural cuesta cerca de 300 dólares para un ancho de banda de por ahí 2,5 por esa plata prefiero dejarles un servidor que tenga un tera dos tera de información que puedan tener mil libros mil videos plataformas de programación juegos todo lo que tengan que tener y mandarles una vez por mes un pendrive con otro tera nuevo de contenido eso saldría más barato que pagar esa conexión y tendrían acceso a muchísimas más cosas la Wikipedia offline por ejemplo entonces bueno esa es un poco la línea de conectividad después tenemos la línea de equipamiento nosotros empezamos ahora entregando las 130.000 140.000 computadoras que quedaban pendientes de la gestión anterior empezamos por lo que Gabriela Dicker que es la secretaria de evaluación e investigación definió con su equipo como los criterios de los sectores de mayor vulnerabilidad que son los que más necesitan y en paralelo el jueves nos reunimos con la Cámara de Empresas de Informática con la UOM con el Banco Nación donde lo que se busca es que las empresas que estaban bastante paradas empiecen a a fabricar máquinas empiecen a importar componentes y poder ir haciendo entregas mensuales en todas las provincias en un número que hay que definir porque ellos tienen que definir cuál es la capacidad de crecimiento y cuál es la capacidad de China que finalmente es el principal exportador de componentes y las posibilidades de transporte y demás pero digo estamos trabajando sobre toda esa línea de equipamiento afortunadamente estamos trabajando sobre la línea de pensar en netbooks y notebooks afortunadamente digo porque Teresa me ha escuchado muchas veces protestar o despotricar o quejarme o gritar contra quienes trataban de imponer celulares y tablets y para eso te muestro un ejemplo donde dicen pero hay un chico que en Chañer la Odeado desarrolló una aplicación con un celular sí y todos hemos atornillado un tornillo con un cuchillo cuando no encontrábamos el destornillador eso no quiere decir que el celular o la tablet sea buena para esto nosotros entendemos y cuando digo nosotros es el cuerpo que hoy forma educar que somos personas que hace 20 años que estamos recorriendo este camino nosotros entendemos que queremos chicos que sean prosumidores que consuman tecnología pero que también la desarrollen y que sepan elegir lo que quieren estamos yendo hacia un mundo donde la tecnología no es una opción donde la tecnología nos rodea permanentemente si tuvieran la charla con Mariano ya Mariano les habrá quemado bastante la cabeza con The Game el libro de Alessandro Barico si no lo hizo si las quemo yo otro poco léanlo porque es muy interesante para dejar de tener la discusión sobre si la tecnología estupidiza o no la tecnología está ahí ya estuvo la educación la discusión hace muchos años sobre si la tele estupidizaba y la tele sigue ahí y Tinelli sigue ahí y todas las cosas siguen ahí entonces basta de decir que es malo exactamente ahí la tiene Tere publicado en su cámara en su pantalla entonces la tecnología esta no es una elección y tenemos que serlo bastante inteligentes para tratar de usarla de la mejor manera posible para eso tenemos que ser prosumidores usuarios que no son pasivos y que no son neutros y de igual toman una decisión la toman a conciencia y cuando bajan una aplicación y ponen a aceptar sepan que están aceptando y después les digan pero como Google me mandó una promoción de algo que yo estaba hablando por mail sí porque Google te lee los mails porque vos en algún momento aceptaste que Google te lea los mails entonces nos interesa que los alumnos sean usuarios conscientes y productores y no solo consumidores las tablets los teléfonos sirven fundamentalmente para consumir para ver una película para leer una red social para mandar un mail no para mucho más que eso entonces por eso para nosotros es importante poner el eje en computadoras de escritorio o netbooks o notebooks después tenemos todo el componente de formación ese es un componente eterno también es otro desafío enorme la formación docente donde hay que también lo hemos hablado mucho con Tere donde hay que trabajar en la formación inicial y en la formación continua nuestra preocupación compartida es que la formación inicial sigue atrasando igual que atrasaba hace 20 años porque avanzó pero avanzó quiere decir que se enseñan algunas herramientas y lo que hay que enseñar es a trabajar con chicos que tienen acceso a ambientes con mucha disposición tecnológica que tienen otra forma de procesar los aprendizajes que tienen otra forma de relacionarse tienen que trabajar más sobre lo que es la actitud y lo que es la pedagogía y no tanto sobre las herramientas los chicos que hoy se están formando para docentes tienen 20 años claramente no necesitan que les enseñen a usar tecnología pero sí que les enseñan a pensar dentro del aula esta discusión la venimos teniendo hace fácil 10 años y sigue siendo la misma discusión entonces muchas veces el foco de las investigaciones o de los medios está sobre qué pasa en el aula y yo digo hola seguimos formando a los profesores de los próximos 20 años de la misma manera con muy poquitos cambios entonces estamos hipotecando ese futuro creemos que es muy importante entonces trabajar en la formación inicial y en la formación en territorio en la formación situada de los docentes que ya están trabajando y que pueden ir incorporando otros cambios después tenemos toda la parte de territorio en eso nosotros reconozco hoy nuestro equipo no está pensando probablemente otras áreas del ministerio sí nosotros en lo que estamos trabajando es en tener nuevas propuestas virtuales como les decía alguna especie de plataforma de aulas e ir pensando cómo hacer ese acompañamiento para clases parcializadas o menos horas de clases o menos días de clases cómo podemos acompañar desde la virtualidad eso entonces cómo acompañamos bueno con propuestas distintas en el sitio con esta plataforma con más conectividad y con más equipamiento en paralelo hay otro equipo que está trabajando en lo que es la evaluación y la investigación qué cosas podemos aprender de este momento entonces ahí tenemos también a Pablo Gentili que es el secretario me olvidé el cargo no le digan es el secretario de política internacional suponganse o de relaciones internacionales pero que es quien trabaja en articular con otros países y entender qué está haciendo España qué está haciendo Japón qué está haciendo Noruega pero por sobre todo y más importante qué está haciendo Colombia qué está haciendo Brasil qué está haciendo Chile en este proceso estamos trabajando también para recuperar la red latinoamericana de portales educativos que era una red que para nosotros era sumamente valiosa donde compartíamos lo que los distintos países estaban haciendo en el entendimiento de que la idiosincrasia de latinoamérica es particular como lo es también la de Europa del Este por ejemplo o la de Asia entonces yo tuve la suerte la ventaja de haber recorrido varios de esos países de Europa o de Asia o incluso también Estados Unidos y Canadá he participado en distintas investigaciones los casos son interesantes pero como siempre decimos nosotros no somos finlandeses y tampoco somos surcoreanos tenemos otra forma de trabajar tenemos otra forma de relacionarnos tenemos otro tipo de docentes tenemos otra realidad socioeconómica entonces son experiencias interesantes pero bastante más alejadas que lo que puede ser como les decía Colombia Uruguay México Perú que están por ahí transitando caminos mucho más parecidos al nuestro entonces vamos a intentar reactivar la red latinoamericana de portales que creo que es un gran ámbito para compartir y para después poder consolidar lo que hacemos en políticas públicas eso también es muy importante nosotros hoy estamos trabajando sobre la emergencia estamos trabajando sobre el día a día pero necesitamos no dejar de lado el largo plazo no dejar de lado la construcción y la consolidación hago algo bien poder asentarlo que no que no nos pase que después el próximo gobierno viene y borra lo que hicimos de la misma manera que nosotros no queremos borrar lo que hizo el gobierno anterior tenemos que construir sobre eso entonces lo que se hizo bien por ejemplo los pisos los los carros móviles que es algo que hizo la gestión anterior para mí está bien ellos tomaron una decisión que no comparto que fue decir con conectar igualdad se conectaron no me acuerdo el 80% de los chicos el 85% de los chicos y las maestras entonces no hace falta darles más computadoras vamos a darles computadoras a las escuelas yo cuando leí eso me quería morir porque mi pensamiento era si el 85% tiene computadoras tengo que ir por el 15% que no tiene y tengo que pensar que ese 85% en un año en dos años va a dejar de tener porque la computadora se le va a romper entonces tengo que seguir entregando a nivel a tasas de creo que es un millón por año para mantener a todos los chicos con computadoras porque si lo dejo de hacer que es lo que nos pasó ahora se vuelve un número imposible de volver a cubrir entonces no comparto esa decisión pero me parece que si fue muy interesante fue muy bueno poner los carros en las escuelas que fue todo el plan aprender conectados y primaria digital entonces hoy todas las escuelas o la gran parte de las escuelas tienen dos o tres carros las que tienen dos pisos tienen por lo menos uno por piso donde la maestra donde el maestro puede llevar la computadora al aula porque es y ya voy cerrando acá para que me puedan hacer preguntas uno de los aprendizajes grandes que tuvimos en estos años también desde el boom de una computadora por alumno fue entender que el modelo que se pensó en algún momento donde todos los chicos estaban en la clase con el aula en la clase con la computadora no existe y no sé si queremos que exista y si está en algún lugar del mundo ¿por qué? porque tener una escuela donde 500 chicos están conectados al mismo tiempo es dificilísimo en términos de conectividad y en términos de imaginar que a ninguno de esos 450 o 500 chicos se le haya roto la computadora no se la devolvieron la madre se la quitó porque se portó mal se le apagó la batería no existe no funciona entonces en un momento en conectar igualdad nosotros hacíamos desarrollos secuencias didácticas pensadas para que cada chico trabajara con su computadora incluso había algún programita de Intel que hacía como una especie de monitoreo de lo que tenía cada chico y lo centralizaba en una la verdad que es un caso ideal que no pasa casi nunca les diría que ni siquiera en Saibal que es como el modelo ideal porque es como un modelo controlado donde es mucho más accesible llegar a las escuelas para reparar los problemas entonces difícilmente haya todo el tiempo una computadora por alumno y además de que difícilmente la haya lo hablábamos con Mariana hace unos días tampoco es necesario uno puede cuando ustedes están trabajando en por ejemplo no sé escribir un artículo o están preparando un paper para la facultad o están haciendo una investigación no están todo el día conectados hay momentos donde imprimen o donde se ponen a dibujar en una hoja o se ponen a pensar sobre lo que hicieron o van a buscar un libro bueno en la escuela es lo mismo hay momentos donde hay que escuchar al docente o hay que reflexionar o hay que pensar entonces la computadora se usa a veces y donde se usa nuestro ideal lo que nosotros queremos es se usa en la casa o en la escuela y la clase no es toda medida por tecnologías y ahí ese otro componente de se usa en la casa y en la escuela es por eso nosotros queremos que las computadoras vayan a los chicos y que sean propiedades de los chicos y que los chicos como parte de ese proceso de aprendizaje decidan qué quieren hacer con la máquina porque las máquinas son de ellos entonces la usan para estudiar o la usan para jugar la usan para jugar la computadora que les dio el gobierno sí porque jugar también es un derecho y porque jugando también aprenden y porque una de las cosas más hermosas que aprendimos con Conectar Igualdad fue lo que pasaba en las casas donde la computadora de Conectar era la primera computadora que entraba y donde eso no solo le daba herramientas a los padres para hacer cosas que no habían hecho sino que también mejoraba el vínculo familiar porque encontraban que el hijo les iba explicando cosas y era como pero mira no sos tan salame que estás todo el día jugando al forma y también aprendés cosas con la computadora por eso en parte es que elegimos ponerle Juana Manso a este programa una de las razones es que Juana Manso fue una de las primeras feministas de Argentina fue una mujer que luchó muchísimo en un mundo que en ese momento era fundamentalmente de hombres que era la política y la educación salvo las las damas rosadas de Rivadavia pero no había mujeres del estilo de ella no había mujeres que se subieran a un podio a hablar y que defendieran sus derechos Juana no era linda era una mujer un poco gorda un poco tosca entonces subía y le gritaban desde loca hasta gorda cualquier cosa y que se bajara del podio y ella seguía luchando sufría muchísimo pero luchó por defender lo que creía y para nosotros es muy valiosa pero también Juana Manso defendía la independencia de los alumnos y la idea de la independencia en el sentido de que cada uno aprende de manera distinta y que se aprende a través del juego y que el recreo por ejemplo era una institución muy importante en las escuelas porque era un lugar donde les permitía socializar y entender al otro y poder conversar entonces por todas estas razones es que le pusimos Juana Manso a este programa federal que espero que podamos estar presentando dentro de muy poquito que a pedido de Tere se los conté en exclusiva Muchísimas gracias Lau la verdad que impecable gracias por el adelanto me parece que hay mucha mucha inquietud mucha mucha incertidumbre y nos ayuda mucho a seguir pensando en estas cuestiones vos ves la cantidad de preguntas que hay y antes de pasarle la posta a Walter para retomar algunas preguntas quería contar que en este momento somos 460 participantes en línea pero hubo a ver Luli corregime pero para este evento más de 2500 inscriptos ¿no es cierto? y 2700 según ayer a las 3 de la tarde que fue la última vez que me conecté al mail 2700 o sea solo para este evento como siempre saben los que no pueden estar en línea les pasamos Luli en primer lugar comparte la grabación para que pueda seguir rodando y pueda seguir compartiéndose con los equipos docentes en cada una de sus instituciones educativas me quedaron algunas cuestiones como para redondear hago siempre Laura te cuento hago como un repaso de los temas principales como para para ir armando algunas tendencias algunas situaciones la primera tiene que ver con imaginar la pospandemia ¿no? a nivel de cómo se está pensando había muchas preguntas y mucha preocupación en general sobre esto que vos fuiste dando como algunos de los escenarios posibles ¿no? que se están barajando sabiendo que todavía eso no está cerrado pero bueno este es un tema también como nos contaste cómo están pensando estos aprendizajes que ya se están dando a nivel de la política educativa que es un tema muy importante y que bueno desde el corazón del planeamiento diría estás planteando identificar los problemas trabajar con otros esta cuestión de trabajar y de escuchar la voz de los de los que son los protagonistas de la tarea y de las prácticas educativas también esto que hablabas que me pareció muy interesante de los círculos concéntricos ¿no? de ir trabajando con esa lógica y dijiste algo que me encantó y que me recordaba Juan Carlos esto de trabajar en la emergencia pero no dejar de lado el largo plazo ¿no? eso me parece que nos da una idea de cómo se está planificando y cómo se está pensando la política pública fuiste pasando por prácticamente todas las las dimensiones ¿no? porque hablaste del tema de la infraestructura hablaste del tema específicamente de la conectividad este plan Juan Amanso cómo va tomando todas las las dimensiones ¿no? de la política digital en educación hablaste también y es una una pregunta que que aparece que es si es para todos los niveles ¿no? o sea el tema de los destinatarios y hay preguntas acerca si queda el tema de adultos de lado qué pasa con los institutos de formación docente o sea con superior eso te lo dejo para que lo lo tomes porque ha sido un elemento importante en las preguntas también bueno contaste esto que vos llamaste en algún momento esta plataforma transmedia ¿no? esto de radio televisión cómo cómo ir llegando esto me parece sumando los cuadernillos me parece que es un tema importante es un hallazgo de la política esta es mi opinión por supuesto sé que hay gente que no está de acuerdo pero creo que este es un tema muy importante para cómo trabajar desde los distintos escenarios en estos encuentros en estos 16 encuentros que hemos tenido pensamos que uno de los ejes tiene que ver con la desigualdad que tiene que ver con lo heterogéneo con estos escenarios cambiantes y tan diversos que tenemos en la Argentina y en relación con la desigualdad una de las cuestiones que nos interesaba discutir tiene que ver con la conectividad con una conectividad estable con una conectividad digamos potente ni siquiera digo potente una conectividad viable para poder trabajar ¿no? entonces esa sería otra de las cuestiones así que bueno en líneas generales me quedan mil cosas como para que sigamos conversando ya tendremos oportunidad solo voy a cerrar antes de pasarle la palabra a Laura y a Walter que esta referencia que hizo Laura a la encuesta de UNICEF vamos a tener a Cora Steinberg un poquito más adelante que nos va a contar específicamente sobre los datos de la encuesta que siempre recomendamos trabajar a partir de la evidencia ¿no? es decir no ir a tonta hacia loca sino trabajando desde los datos así que con esto agradecerte muchísimo Laura te doy la palabra antes de pasarle a Walter como para para que puedas acompañarnos con alguna otra reflexión bien bueno muchas gracias Tere por el resumen quiero hacer un comentario estoy viendo entre los que comentan valga la redundancia del comentario de los que comentan que muchos dicen si hace falta capacitación docente tiene que volver la capacitación docente la capacitación docente nunca dejó de estar quizás en algún momento hicimos algo muy intenso que fue los postítulos pero hay capacitación docente ahora y la hubo en la gestión pasada nunca es suficiente eso es cierto pero entran al INFO entran a Seguimos Educando van a ver que hay un montón de cursos lógicamente no hay hoy cursos presenciales pero me consta que durante la gestión pasada se hizo mucha capacitación en territorio y mucha capacitación virtual no tiene la suficiente visibilidad no tiene el brillo que tiene para los políticos entregar computadoras quizás ya no dije esto no me lo escucharon decir pero hay muchísima capacitación no es que no la haya hay capacitación por todos lados el escenario pospandemia lo estamos evaluando yo quiero ser ahí muy delicada y muy respetuosa de lo que está haciendo el equipo de Adriana Pudigros y Gabriela Dicker que son las especialistas en este tema y que están trabajando sobre dos ejes primero sobre cómo va a ser la vuelta y segundo sobre cómo va a ser la evaluación no es posible imaginarse que a todos les demos el año por aprobado tampoco es posible imaginarse que a todos les demos el año por perdido porque entonces ¿para qué estamos haciendo todo esto? tampoco podemos evaluar en igualdad de condiciones a los chicos que tienen en su casa una computadora para cada única conectividad con los que no la tienen y con suerte recibieron el cuadernillo entonces se está pensando en las distintas opciones trabajando mucho sobre la idea de una evaluación que incluya 2020 y 2021 varios me preguntan sobre gestión privada escuelas técnicas escuelas estamos primero todo lo que se haga todo lo que está en el portal tiene navegación gratuita por celular seas quien seas no te preguntas si sos de una escuela pública si sos de una escuela de adultos todo lo del portal es gratuito desde el celular para todos lo que hagamos en esta plataforma Juan Amanso también está pensado de esa manera para que sea de navegación gratuita para todos en la página tenemos contenidos para educación técnica tenemos contenidos para educación especial para intercultural bilingüe están previstas las distintas modalidades después las escuelas de gestión privada la verdad nos encantaría tener presupuesto para llegar a todas las escuelas pero el presupuesto no es infinito me preguntaban antes del alcance seguramente el equipamiento vaya para las escuelas secundarias pero que el resto del plan de conectividad de capacitación y de de contenidos si sea para todos los niveles para darles una idea cuando se hizo conectar igualdad el plan costó unos mil millones de dólares durante los siete años que estuvo vigente más o menos me estoy haciendo mal el número siete años creo que estuvo vigente este año en febrero se destinaron mil millones para el plan alimentar y eso fue antes de la pandemia entonces estamos en un escenario totalmente distinto no vamos a poder comprar cinco millones de computadoras pero además no hay cinco millones de computadoras en el mundo porque el mercado de netbooks en general había caído y porque hoy todas las netbooks o notebooks que estaban disponibles las compró el sector privado para el teletrabajo entonces no las hay hay que empezar a fabricar y si nosotros tuviéramos mil millones de dólares que no las tenemos no habría dónde comprar esas computadoras entonces por eso nos reunimos con las empresas y con la UOM para trabajar en un plan donde vuelvan a tomar a los empleados que tuvieron que despedir vuelvan a montar las líneas de montaje y podamos empezar a trabajar en eso si me gustaría un poco en línea de lo que decía Teresa dejarnos la tranquilidad de que estamos trabajando todo el tiempo todo el tiempo es literal todo el tiempo es ya no nos acordamos si es sábado o domingo por ahí vas a decir a alguien uy disculpame y te das cuenta que son las 12 de la noche y el otro le dice no yo estaba trabajando estamos trabajando todo el tiempo tenemos un gabinete de lujo con algunas figuras muy muy buenas y que estamos trabajando en todos los ejes tenemos un ministro que no sabemos muy bien cómo hace para poder pedirte cosas a las 8 de la noche reclamártelas a las 12 y a las 10 de la noche decirte perdí lo que te pedí mientras esto hace con 20 de nosotros distintos entonces nos pone eso pasa por tener ministros jóvenes hay que tener ministros un poco más grandes más relajados que no les dure tanto la energía pero nos pide muchísimo y nosotros estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y estamos trabajando con todos los frentes al mismo tiempo cada uno en lo suyo sin pisarnos pero estamos considerando todas estas variables y lo bueno que tiene de tener este equipo es que cuando te olvidás de algo tienes alguien del otro lado que te dice che por ejemplo esto las escuelas técnicas y entonces ah tengo que hacer recursos para las escuelas técnicas no mirá no hicieron esto no se lee bien para educación especial bueno lo cambiamos y así estamos trabajando así que nos gusta mucho nos gusta mucho con la salvedad que es un momento horrible para todos pero nos gusta mucho poder estar a cargo de este desafío Walter ¿está por ahí? Hola Laura ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿tanto tiempo? ¿qué gusto ver? ¿tanto tiempo? gracias sí, realmente igual siempre es lindo escucharte la verdad es que es verdad que tienes un peinado es verdad que tienes un peinado nuevo sí, aparte me afeité porque estuve toda esta semana que parecía así el abuelo de Heidi así que estaba bueno, nada fue una decisión así de este fin de semana bueno te rejuvenece Walter gracias bueno Luli, Tere Denise que cumpleaños feliz cumpleaños muchísimas gracias gracias a todos por estar acá como ya son las 12 nosotros estuvimos bueno ustedes saben que tenemos así como una línea paralela en un WhatsApp en el que vamos conversando los organizadores así que decidimos reducir un poquitito las preguntas a tres hay una cantidad enorme de preguntas ¿sí? hay una cantidad enorme de superficies de tensión vamos a a resaltar tres solamente como para poder darnos la oportunidad de descansar un ratito después de esto y antes del almuerzo y una tenía que ver con ciertas tensiones entre la cantidad de horas que los niños podrían estar conectados y cuál sería la productividad de esto estaba orientado a básicamente bueno a ver quién va a explicarle a los padres que realmente no es saludable tener a los pibes sentados cuatro horas delante de una pantalla esto es algo que a mí me parece que es tremendamente obvio pero bueno finalmente es algo que para muchas familias tal vez no lo sea y sobre todo a ver si también luego las horas de entretenimiento con esto del confinamiento que se estaba haciendo demasiado largo también especialmente para los niños el entretenimiento también está muy mediado por pantallas entonces estas cuatro horas de estudio delante de una pantalla se sumarían a otras tantas o más de entretenimiento y luego parte de la actividad familiar de ver la película juntos o la serie o la novela realmente es demasiada pantalla para los niños por un lado bueno y cierta tensión entre bueno por ahí en las escuelas públicas es más fácil explicar esto o en algunas comunidades es más difícil demasiadas horas de pantalla cuando hay pocos dispositivos en los hogares pero que en las escuelas privadas esto se ha convertido en una superficie importante de conflicto entre los gestores y los docentes o sea resaltaban algunos en el chat que algunas escuelas exigen cuatro o cinco horas de conexión y que algunas familias le exigen a la escuela cuatro o cinco horas de conexión bueno esta es una de las cosas sobre la que por ahí habría dos o tres cositas más para decir luego vos señalabas algo así acerca de los MOOCs algunas personas en el chat lo han interpretado como cierto rechazo al MOOC como estrategia es una interpretación que eventualmente y parcialmente podría compartir yo entiendo en qué contexto y de qué manera lo decís vos pero bueno estaría bueno que por ahí se lo expliques a la comunidad acá al grupo a ver por qué no MOOC básicamente era la pregunta qué es esto de estar escolarizado en este contexto de pandemia mira una cosa que me llamó la atención pero que bueno que finalmente surgió y bastante es una pregunta acerca de qué son los NAPS qué son los núcleos de aprendizajes prioritarios hay dos o tres personas que han preguntado esto tal vez por ahí los que estamos más directamente vinculados a lo que es la cuestión curricular lo tenemos más aceitadito entonces ya escuchamos NAPS incluso como sigla y rápidamente interpretamos de qué estamos hablando entonces por ahí está bueno recordarle a la comunidad qué eran estos NAPS quién los define cómo de qué manera y la última que seleccionamos insisto esta selección también termina siendo un poco arbitraria ahora que tomo el micrófono o sea intercambiamos chat entre nosotros hay algunas cosas que le pido disculpas a las compañeras tal vez queden afuera tenía que ver con lo que era jóvenes y adultos o sea qué rol juega aquí la educación de jóvenes y adultos y particularmente aunque no específicamente no necesariamente son adultos superior bueno básicamente esto hay una última más que tenía que ver la coordinación entre los círculos concéntricos de los que hablabas pero bueno básicamente son estos grandes temas que estaban circulando en el chat obviamente hay un montón de cosas más como muchas de estas cosas mientras vos ibas conversando muy sabiamente ibas respondiendo o sea realmente hiciste un diálogo con el chat entonces hay cosas de las que ya hablaste en detalle bueno estas son algunas cositas que siguieron dando vuelta y hay dos o tres cosas más que las dejamos ya para algún otro debate en las redes sociales como siempre bueno te devuelvo la palabra entonces Laura muchísimas gracias gracias es verdad si cuando quieran me pueden conectar por las redes Laura Temarés y me dicen lo que nada si quieren podemos intercambiar o me piden que lo siga y hablamos por un mensaje lo que quieran el tema de las horas de cuántas horas pasar y por qué no es bueno cuatro horas es un poco lo que te decía antes que es muy difícil dejar contentos a todos yo noto mucho este reclamo de parte de los padres pero después también tenés padres que no podrían sostener esas cuatro horas entonces salud y educación son dos temas de los que a todos nos gusta opinar porque todos alguna vez fuimos al médico y fuimos a la escuela y ahí como padres tenemos que aprender a ser un poco más pacientes o entender un poco mejor las decisiones de las docentes de cómo van trabajando y por qué tienen que trabajar de una manera hay una relación ahí que un poco se fue complicando en los últimos años en las últimas décadas donde van los padres y le exigen al docente que enseñe de tal o cual manera o que haga toda la cual cosa la verdad que esa es una es una posición que tiene que tomar el docente el problema es que también es cierto que a todos nos tomó esto por sorpresa nadie puede decir que estaba preparado entonces ¿qué hacemos? lo vamos aprendiendo yo si me lo preguntabas el 16 de marzo no sé si tenía tanta claridad acerca de cómo tenían que ser las áreas de clase es algo que uno lo va moderando lo va procesando y un poco eso tiene que ir pasando en la sociedad hay una publicidad que a mí me gusta mucho que la hizo Argentina Gobar que va un poco en esta línea de querrámonos más tratémonos bien tengámonos paciencia tengamos más paciencia de la habitual y tratemos más de entender al otro lo que hace y hacer algo por el otro me parece que eso es un espíritu que debería subsistir en todo lo que hacemos y que nos ayudaría a entendernos respecto de los MOOCs los MOOCs alguien preguntaba ¿qué son? son cursos en general abiertos y masivos autogestionados donde uno entra cursa y tiene ninguna intervención o muy poca intervención del docente a mí no me gustan muchísimo pero entiendo que existan está bien que existan hay personas que aprenden más fácil con ese modelo que otras no es para todos nosotros en la educación escolar apuntamos al vínculo con el docente creemos que eso hay que fortalecerlo y que eso es el centro ¿por qué? porque de nuevo citando a TEDESCO la escuela no es solo aprender a sumar y restar y leer la escuela es aprender a construir vínculos es aprender valores es aprender a relacionarse con el otro a tener adicciones a pensar en la incertidumbre la escuela es muchas otras cosas y esas cosas no se aprenden en un MOOC los chicos están en una etapa de formación donde necesitan mucho de las figuras adultas que le van a servir de modelo y esas figuras son la familia y son los docentes entonces por eso creemos que no tenemos que apuntar a los MOOCs y porque tenemos a los docentes y creemos que los docentes tengan trabajo y siguen teniendo trabajo no queremos reemplazar al docente educación de jóvenes y adultos sé que es una demanda es un tema de la Secretaría de Educación sé que están trabajando para recuperarlo la educación de adultos generalmente ha quedado fuera de los planes de equipamiento y esperamos poder recuperar eso seguro sobre todo desde la plataforma el tema de los NAPS son los núcleos de aprendizaje prioritario la educación en Argentina es federal y el Ministerio de Educación lo que hace es acordar políticas con los ministerios provinciales no es que el Ministerio de Educación dice a partir de mañana nos enseña más educación física y lo decide eso se acuerda en el Consejo Federal donde se reúnen las 24 jurisdicciones y juntas acuerdan avanzar en un camino o en el otro hace unos cuantos años hace creo que 10 años se acordaron los NAPS que son los principales temas que hay que saber de cada asignatura y en cada nivel y esos NAPS son comunes en todas las provincias independientemente de que tengan sexto grado o séptimo grado o de que ese NAPS se enseñe en marzo o en junio todas las escuelas de todo el país tienen que enseñar esos NAPS por eso son los núcleos de aprendizaje que tomamos para armar las clases del día en televisión en radio y en internet porque son las comunes a todos y después me preguntabas ¿cómo es la coordinación? bueno hay un grupo donde están las tres directoras de los niveles una persona de la televisión y una persona del portal que conversan todos los días está Laura Costilla que no sé si estará acá en el grupo pero seguro hay varios que la conocen desde el portal donde un poco conversan sobre esto y entonces como si te dijera bueno hoy el tema del día para primer grado son no sé no sé los temas pero supónganse las formas que es un que es un triángulo y que es un cuadrado entonces la persona de televisión dice bueno yo creo que esto lo podemos abordar jugando con tal cosa y la persona de internet dice bueno nosotros vamos a subir un recurso donde los chicos tengan que arrastrar y mover dibujos para saber bueno dónde hay triángulos no sé en esta figura y trabajan en ese chat todos los días intercambiando esas ideas creo que esas eran todas las preguntas los tengo que ir dejando además tengo que ir a otra reunión que era de las 12 solo como hago siempre voy a terminar con una frase la parte mística de esta movida agradecerte muchísimo Laura Luli va a terminar con las cuestiones logísticas y cómo seguimos y tomé esta frase de Valentín Muro que me encanta que dice y si en algún momento no te sentís bien pensá que incluso las abejas más trabajadoras duermen entre 5 y 8 horas por día a veces acostadas en las flores sin importar cuánto trabajo tengas por delante trata de descansar y si en algún momento no te sentís bien pensá en los delfines que protegen de los tiburones a las personas que nadan a veces es lindo ser el delfín de alguien más y como dijeron algunos de ustedes más humanidad así que muchísimas gracias Laura muchísimas gracias a todos y a todas y los dejo con Luli para cerrar nuestro encuentro número 16 gracias Tere y rápido para que Lau pueda irse tranquila porque nos dio un montón gracias Laura excelente la verdad que todo lo que compartís es increíble o sea realmente y con un amor que es necesario de escuchar en este contexto así que te agradecemos mucho solo para decirles mañana a la tarde les mando el webinar grabado de Nora Dari del viernes y el de hoy de Laura para que puedan tenerlo porque me lo están pidiendo todos por privado y no llego a responder así que quédense tranquiles que va a estar todo y también todos los materiales y por lo que estuvieron preguntando sigan las redes de Seguimos Educando están en Instagram en Twitter en Facebook porque ahí hay un montón de información que Laura estuvo compartiendo pero que es muchísima y todo el tiempo está súper actualizada y nos encontramos el miércoles a las 11 de la mañana con Manuel Bencerra que va a trabajar sobre contenido interdisciplinario sí, excelente así que tenemos una semana hermosa muchísimas gracias gracias Laura de vuelta y un abrazo muy grande para todos nos saludamos como todos los encuentros sin mano bueno gracias chau chau gracias Lau gracias